Cuando digo 3, 1, 2, 3, vamos, hasta donde marqué chicos Mucha gente me pregunta donde hago directo, si en esta plataforma, la misma que está el Rubius Shrout Fue Ninja, muy fácil, apretan el corazoncito a seguirme, es gratis Se pueden suscribir si quieren para participar de todos los sorteos Y quieren ganarse una suscripción gratis, pueden hacer misiones todos los días para conseguir una suscripción gratis Y tener todos los beneficios Ahora, todavía no me encontraron, ponen loop power en el buscador y les voy a salir ahí primero Y también, por último, tenemos la aplicación en Android Así que chicos, que esperan para seguirme, vamos con esa partida Miren mucha gente, vamos Yo prefiero que esté en Tino o Epic Game Epic, nada, es muy carero, son ¿Quién es muy carero? Epic Game No, es demasiado caro Aparte, Epic Game está todo en dólares ¿Cómo equipo? Nah, atrás, me caigo Una casita, una casita esa Hay una de acá Fabio, Fabio, allá estoy yo ¿A la casita? Una casita, una casita Fabio, atrás tuyo Aha, acá, acá Max,lo racing Disparon de todos lados, ¿verdad? ¡Puta madre! ¡Tírate, SIGS! ¡SIGS! ¿Dónde está Luke? ¡Verdad! ¡Vení, vení, vení! Hay mucha gente Veo gente de un galpón acá, ven Hay gente de Luke acá ¡Uy, casi me muero, boludo! De las casas me tienen re podrido, boludo ¿Qué onda? Sí, boludo, a mí también ¿Y ese carro? Bueno, Luke, ¿acá te bajaste de las casas? No, el contenedor Más que no estoy yo Voy a sacar también Yo voy a sacar un marco Lo voy a sacar Lo voy a sacar Va a salir Lo voy a hacer Lo voy a sacar Y lo voy a sacar ¡Viva! Vale, vale, vale No lo voy a sacar estoy curando yo. Lo veo, está por el lado izquierdo asomando. Vamos gente, lag otra vez. Yo no te veo con lag, te veo bien. ¿Cuántos son, Lu? Uno por allá, asomando por... Escuchan ese? Ese está en el borde. Hay gente de la colina de las casas, del lado de las casas, del ecoporto. Estás el solo, Jack, eh. Ah, sí. M24 acá. No pasa nada. Avento el contenedor. Oh, ¿lo puedo agarrar acá? Oh, lo agarramos. Dispara a vos, Jack. Sí. Ahí está, Lu. Tocado. ¿Dónde? Lo escucho acá. Acá, conmigo. Trás, trás, trás. Hay uno atrás, eh. Atrás. Sí. Dios, casi me mata. Casi me mata ese menjente. Contenedores, ojo, eh. No hayan sido más, eh. Lo veo. Ay, ay, ay. ¿Dónde? Acá al borde. Acá al 75, al borde. Lo veo, al borde. No, míralo. Abajo, abajo. Fabio, atrás tuyo. Bueno, escuchame. Hay otro al este, chicos. Sí, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Infarale, Sixx. Dime, arriba acá. ¿Murió de un este, men? Sí, sí. ¿Dónde, Sixx? Posición. Bien. ¿Eres solo? Sí, solo. Me venía a buscar el men, boludo. El perro, boludo, ese es. Estaba viniendo a buscar directamente. No hay auto, chicos, ya le digo. Chicos, hago una lancha acá, vengan. Vamos a ver. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Mirá la vida, boludo! Dale, 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 que se está curando con menos, dale. Dale, dale, agarra la lancha. Hacemos carrerita de lancha. Hasta donde marqué. Ahí voy, eh. Espera que dobla esto. No vale disparar, eh. No, pará, uno dispara al aire. Para que arranque, listo. Dale, yo disparo. Pará, pará. Vale, vale. Vos decime, eh. Pará. Cuando dispara Jack, arranca. Dale, tres, dos, uno. No vale, macho. Se ve tramposo, ¿qué? Dale, boludo. Se va a chacar. Ya sí, boludo, dale. Estoy tocando allí, boludo. Reventale las ruedas. Reventale las ruedas, topo. No, ¿qué haces? ¿Qué haces, boludo? Otra lancha. Otra lancha. No, maldito. No te la puedo creer. No te la puedo creer, boludo. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Friar, 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 Friar. Agarra la moto. Agarra la lancha esa. Aguantá, Friar, vení. Vamos a buscar la otra. Carrera de cuatro. Carrera de cuatro. Carrera de cuatro lancha. Vamos a buscar la otra lancha. Bueno. Cuando llego ya, largamos, ¿listo? Pará, boludo. Estamos respetados acá. Pará. Eh, ¿qué se está adelantando? Cuando... Cuando digo tres. No, no, ya no. Uno. Dos. Tres. Vamos. Eh. Hasta donde marqué, chicos. Y sale los pibes lancha. No, no apretes shift. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y sale los pibes lancha. Arrancó la carrera. Se van chocando. Lo pobre es más inteligente. Zig se queda atrás. Ella quiere tomar la delantera. Lo choca así. Esto se pone con chispa. Larga, Jack. Jack va tomando la delantera. Pero sí lo choca azul. No, lo trapo creer. Toma Zig. Toma. Toma hijo de puta. Toma la trapo creer, boludo. Oh. Oh. Me está clavando la punta. ¿Qué está haciendo Zig? Lo pasa. Zig se queda atrás. La pelea sigue. Esto no se puede creer, chicos. Creo que la voy a perder. Creo que la voy a perder. Otra. Zig, vamos re último, boludo. Tenemos un obstáculo. Tenemos un obstáculo en el medio. Un obstáculo en el medio. Un obstáculo en el medio. No. Lo tengo que esquivar. Lo esquivamos. No. Me dejó. No. Me dejó re pegado. Gané, papá. Ay, qué hijo de puta, boludo. Me dejó re pegado en la pared. Qué hijo de puta. Tony, gracias por seguirme. Pare. Quédate. Quédate. Que esta lancha no se puede ni manejar. Que acá, po. Ve toda la lancha acá, boludo. Chicos, nos rodeó en squad. Nos rodeó en squad, chicos. ¿Qué parte? ¿Qué parte? No, no, no. Aquí, a la izquierda, no. Atrás mío. A la derecha, que diga. A la derecha. ¿Qué tiene derecha? Lo veo. Sí, saca. Muertos, muertos todos. No, no, fuertes. No, no, fuertes. Aquí, uno, aquí, uno. ¿Cuál? Ahí te lo vi. Tiene granada, po. Chicos, acá. Tengo otro acá, rushando. Acá abajo. Tupado, tupado. Va a presa, va a presa, va a presa. No, 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 no. Ojo que va a presa. Me rematen, chicos. Me rematen, ¿no? Eso. Murieron todos. Todos los que matamos. No, murió ya, boludo. Todos los que mataban. No, murió ya, boludo. Todos los que mataban. Todo los que mataban. No, no, no. No, no, no. Bueno, chicos. Cierra y tenemos que movernos. Uh, vamos, chicos. Vamos, que se viene el cuarto pollito. Mataron a otro. Ya, hay algún aquí por el auto. Ya, abajo. En las casas. No, no. Por ahí, ¿quién dispara a estos males? ¿Quieres disparar a vos? No, no, no. Lo veo. No, le disparan a otro. Uh, la otra. Están disparando a los del hydro. Creo, ¿no? Sí. Ah, los se confinan acá igual. Vamos, tranquilos. Tenemos tres árboles para hacer acá. Oh, mira. Ah, no. Creo que los veo. No disparen. ¿Dónde están? La casa de tres pisos Yo de última uno se quedaría acá Y el dos se acercarían Tenemos piedras a la derecha Si quieren agarrar Ah, mirá, podemos agarrar un bordecito de zona Hay muchos árboles, hay muchas piedras Si les gusta ¿A la izquierda? A la derecha Vale, vamos Quedan seis gatos, eh Sacan seis ¿Te quedan paradas en la cabeza en la huele? ¿Te quedan? Me puedo mover para la de tres Y estamos todos dispersos Están en la casa de ese de garaje Me sigues algo, Fabio Me voy a acercar Estoy mirando la de tres Nada ¿Me apuntás a la de tres? Me voy a mover otra vez Sí, sí Nada, por ahora Yo tengo visión Aguanta, joder, te transportaste, boludo Avanzo yo, eh No, no, no O sea, paren Que ya estoy Que aunque sea estoy yo, boludo, acá adentro No hay nadie acá Sí, pero Que seamos no es mejor, boludo, adentro Nota que peleas yo, sí Y que el signo haga soporte de afuera ¿Cómo viste? Sí, pero ojo, que yo puedo estar re... Pero acá en la misma casa Voy a sentar acá a la de dos pisos al frente, gato ¿Te cierra? Sí, sí Venga ahí Me cierra, a mí ¿Dónde están estos manes, boludo? En la casa de garage Sí, sí, no ¿Cuál casa de garage? ¿No hay casa de garage? Ahí, al frente Al otro lado, sí Atrás de Zig para mí van a ir gente No, no veo a nadie Está cerrándome Zig, trajada ahí Zig, volvé por donde viniste Sí, volvé por donde viniste Tómate un arbolito por allá Un árbol por el costado O sea, todo el camino que hiciste hoy Por acá tenían árboles, gato Estaban campeando estos manes duramente Cásate Ahí los veo, veo, veo ¿Dónde, gato? En el drop, 295 Son dos Ay, casi se la doy, boludo Los veo El luz se le pegó, lo Yo le pego un tiro de pecho, boludo Hay otro más en el dos Headshot El otro va a querer salir a salvarlo Zig, las casas, mirate De dos pisos ¿Ves a alguien ahí? Zig, no piqué al pedo Zig, viste esa casa Ahí, esa Ahí, gente Ahí lo viste Ah, lo veo ¿Dónde? Ahí, gente, en esa casa Arriba, arriba Sí, segundo piso Ok, cuida esos vos Que no te vayan para vos Que van a querer tomar zona Cuando cierre ¿Che no lo quiere revivir? Ah, pueden ser tres estos Ahí va el otro Sí, sí Vos no disparés, Zig Vos qué atreís Cuando se mueve Dispará Se la puso en el pie Ah, pensé que eso fue bien Qué muerto Bueno, papá Te lo remate Pero queda gente, boludo No, Zig, sí Se fue por derecha El chabón ¿Dónde está? Lo tengo para retir Le tengo para darle la cabeza a Gato Por eso Muerto El chabón lo está mirando a ustedes Atrás de Zig, tiene gente No, atrás Había un ratito Todo trago Había un ratito aquí ¿Dónde está el ratito? Estoy yo, Luz Escuche, ¿viste lo estaba, Zig? Hay uno Se está curando Se está curando aquí Donde estoy yo, brato Justo en este árbol Justo en este árbol Ah, ratito ¿Dónde anda? Tienen uno en la casa Y este rata No, tres Faltan tres, boludo Por eso Eh, Luz En esta casa te marqué Ahí está Ahí, en verde Está tirado, Luz En el pasto, ¿lo viste? No, al Al igual El chabón se tiene que mover Yo no escuché los pasos Yo también los tengo que mover Esa mierda La tienen que arreglar De la casa de los pillos También se tiene que mover Ahí le está disparando Está afuera, Luz Eso tiene que venir Sí o sí Ahí No tiene ¡Fuera! ¿Qué han estos dos de acá? Tres son Ahí no te marqué, Luz Ahí, ahí El otro lado El otro, el del frente El grande El grande Abajo Lo recagaste, Luz Detestes acá, Luz Está arriba tuyo Del todo Tengo uno acá, tengo uno acá Me estoy curando, vato Favio Estoy al No No, no te veo No te veo Déjala, déjala No te veo Dispará, Favio Hace algo Tiene uno, Favio Tiene uno No puede disparar No, Luz Ahí hay dos allá Te queda uno Bien, papá ¿Quién es el de Favio? El de acá arriba mío Está arriba Está con Favio Está arriba Está con Favio No tiró de granada ¡Favio, Luz Está arriba, Luz Está mi granada, gato! Ay, boludo Justo lo toqueé Justo lo toqueé Se tiró arriba mío Está tocado, eh Lo haces mierda Está ahí adentro, Luz Está tocadísimo, Luz Rullá, Luz No, no, no No voy a rullar Te digo que bají, Luz De ahí es por fuera Tengo más espacio Para moverte Lo estás curándose Te estás echando un voltiquín Esto es que he hecho mierda, boludo Por fuera, Luz Eso Joder, Luz No, la zona quita mucho No aguanta para curarse Tenés que bastearte todo lo que podáis Está arriba, chavos Está arriba, sí Un dream agravado Balconcito abajo Balconcito abajo Lo viste Está haciendo rebotar la granada Quédate quieto, gato No sé dónde estás Quiero que escuche la grosa Para que se asuste Ese va a asustar Como A la U Ay, no me ande el micrófono No sé ¿No tenés de todo? No Te va a cerrar a ti, Silu Chavos tiene que salir Uh, lo tenía tiro ahí No te sirve, gato Si el chavón quiere para curarse Tienes que esperar a que cierre No va el chavón Tienes que salir Tienes que salir Vos quédate quietito Que se vuelve loco Yo que vos Me gano en el borde Espera, espera, espera Quisito escuchar A ver por dónde va A ver si tengo que picar El por derecho ¿Cuántas palabras? No sé cuántas faltas Ahí está Faltan una más Y completamos la meta Cuatro pollitos Ay, se casi se le cae la mamá, boludo Una más Y completamos la meta Vamos, gente Let's go, baby Let's go, baby Let's go, baby Let's go, baby